¡Suscríbete al canal! El paciente al toser no siente nada de flema y tampoco expulsa nada de flema, ¿no? Lo puede producir la fibrosis pulmonar, el infeczema pulmonar, también lo puede producir enfermedades pleurales, también puede producir tos Z, ¿no? Pero también hay tos con flema, ¿no? Pero ojo, bien importante, ¿ah? Muchas veces una señora me decía, doctor, yo tengo tos Z, doctor, no Z, no tengo flema, pero esto no lo puedo botar, me decía, ¿no? Entonces, el atos con flema, o expulsas la flema, o a veces no lo pueden expulsar, pero esto es con flema, ¿no? Y claro, obviamente, las causas son diversas, ¿ya? Primeramente, el asma es una causa de tos con flema, con espectoración, a veces la flema es poquito, aparentemente seco, ¿no? Y va acompañada también del silencio de pecho, de ronquidoso, de falta de aire, ¿no? Y también las alergias brontales también pueden causar tos con flema, con espectoración, ¿no? Esa tos te va acompañada de rinitis alérgica, o farinitis alérgica, o alejas de la piel, ¿no? Puede ser una brontitis alérgica. Y también la brontitis trónica, la tos va a ser por temporadas, tos intensa, por temporadas menos intenso, ¿no? Y también las brontactáceas pueden causar tos con mucha espectoración. La brontactácea cursa siempre, en la mayoría de los casos, la brontactácea va a cursar con bastante flema en el pecho y muchas veces el paciente no puede expulsar esa secreción brontial, ¿no? Una vez un paciente me decía, doctor, tengo por las mañanas a levantarme tanta flema en el pecho que, doctor, no lo puedo expulsar y tampoco me deja dormir, me tengo que levantar muy temprano y no puedo dormir, ¿no? Entonces, miren cómo ustedes, esta tos y flema, de todas maneras, va a afectar la vida del paciente. Va a afectar bastante, ¿no? El paciente que tose, a veces no duerme bien, a veces no trabaja bien o no lleva una vida social normal, como todas personas, ¿no? Una vez un paciente me decía, doctor, por el momento toso demasiado y toda la gente me dice, hazte de ver, algo debes tener, hazte de ver, ¿no? Y entonces, se siente avergonzado, se siente incómodo, ¿no? Entonces, la tos va a afectar la vida del paciente diariamente en el niño o en el adulto. Doctor, y usted ha señalado múltiples causas, ¿no? La causa es importante para determinar el tratamiento. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque mucha gente te viene, te tiene tos de mucho tiempo, tos con espectoración o Z, muchos toman antitucígenos. Esa meditación trata de suprimir la tos, pero miren, cuando hay secreción brontial, cuando hay flema, está contraindicado a usar, en la mayoría de los casos, antitucígenos, porque puede aumentar la secreción en los bronquios, ¿no? Entonces, por ese motivo que tomar antitucígenos a veces no es la solución, el paciente sigue tosiendo, ¿no? Es mejor buscar la causa de la tos, ¿no? Una vez un niño que había sido tratado como asma, ¿no? Por mucho tiempo y la tos no le paraba al niño, entonces cuando no mejoraba con medicamentos antiasmáticos, vimos la posibilidad de que sea otra enfermedad, ¿no? Entonces, en el niño hicimos estudios en la clínica Respira Vida, y obviamente el niño tenía bronquectasia, imagínense ustedes, ¿no? Había sido mal enfocado el tratamiento, por ese motivo el niño no mejoraba de su tos. Por eso es importante, si el paciente no mejora con tratamientos establecidos, y la tos continúa y sigue, es mejor parar ahí, hacer un buen diagnóstico, un buen estudio en ese paciente, para que, con un tratamiento más dirigido, tratar la enfermedad, y la tos también va a disminuir. Así es, se va a mejorar el paciente. Ahora, ¿hay una diferencia en la época del año? ¿En alguna época del año da más o menos? Ya estamos saliendo del verano, ¿no? Pero hay gente que también sufre esto en temporada de calor. No, esta enfermedad, la enfermedad respiratoria sigue en todos los años. Obviamente, los pacientes los van a padecer más en el tiempo de invierno por el frío, y por el aumento del caso del virus, ¿no? De la gripe, que se da en ese tiempo, ¿no? La van a pasar muchas veces peor en el tiempo de verano. Y el tema de la humedad, como dice Claudia, ¿puede afectar también? Mire, eso es una cosa que es muy importante. La humedad, todos somos agua, ¿verdad? La humedad guardada muchas veces no afecta, ¿no? Es decir, no produce la enfermedad, pero puede agravar, que es otra cosa, ¿ya? Pero no produce la enfermedad. Pero la humedad, lo que más afecta es cuando son humedad guardada, ¿no? La humedad en paredes de hace tiempo. La humedad guardada puede tener hongos y mohos, y eso es lo que va a afectar al paciente cuando hay a la de humedad, ¿no? Y el viento frío, obviamente, afecta cuando hay a la respiratoria. Doctor, qué bueno que lo menciona. Carlitos, escucha. El aire acondicionado. Eso es cierto, ¿no? El aire acondicionado. Muchas veces, eso habla, hay una teoría donde habla del edificio enfermo, ¿no? El paciente vive acondicionado por todos lados y no limpian el ducto, pues. Y obviamente ese ducto está lleno de mohos y hongos, y obviamente, aparte del aire frío que se produce, esos hongos y mohos van a también afectar enfermedades respiratorias, como el asma. Las heridas respiratorias se van a ver afectadas, ¿no? Porque secan la mucosa también ese aire. Así es, eso, claro. Si un paciente asmático, un paciente con alergia, inhala el aire acondicionado, va a tener tos y todo eso, ¿no? Va a afectar su enfermedad, agravar su enfermedad respiratoria. Otro no, pero si tiene alergia o asma, una enfermedad respiratoria, se va a ver agravado, así es, ¿no? Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, la clínica especializada en enfermedad respiratoria, estamos altamente capacitados en tecnología, pero también en conocimiento, ¿no? Estamos en la avenida Arequipa, 1905 Lince. Y nuestro Facebook e Instagram, para buscar información más rápida, Facebook e Instagram, Clínica Respira Vida, ¿no? Nuestra página web, www.clinicarespiravida.com, del Dr. Eber Cuenta, ¿no? Y WhatsApp de citas es el 932-816-222, ¿no? Yo atendo personalmente en la clínica Respira Vida, así es. Perfecto, doctor, gracias por haber venido. Gracias también a usted, muchas gracias. Bien, 9 con 23, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Gracias.